hola que tal gente de youtube aquí arganayna le trae una nueva batalla del formato under use en contra de augustín miranda él es miembro de pokemon internacional también como distortion world y el último pokemon mundial yo creo que también bueno vamos a empezar por ver el equipo por el lado de por mi lado tengo a mi bikini scrafty crecelia blast toys arcanine y por último a mi ross raid un equipo que tiene rap spinner no tiene ningún ser rocker por el lado de agustín miranda tiene a su raikov se volai minshaw sato es logró y por último tiene a su nirochi un equipo bastante ofensivo como también tiene acaso esto lo que venía a hacer se volar la cual no no creo que sea tanto problema de pokemon se volar porque mayormente nunca me han causado mucho problema en los seguidores pero si es logro porque tienes muy buena defensa física sato porque tiene magic bounce y no ser capaz de usar este en chicas pero no me preocupa porque bueno no tengo ningún poco más como entre casos así que comenzando aquí la batalla acá también tiene mientras que él envía su vaico va a llamar a su pokemon y envía a sus logros pero yo aquí uso youtube parece que a ese es logro lo hubiera golpeado a su marido porque está recontra amoreteado le han dado a gol pero nada ese pokemon es es logro en el cambio envío a mi ross raid quizás no sé qué es lo que va a predecir así pero es un cambio pienso que voy a usar todos expires expires quiere decir otros país pero no yo voy de frente a la cara de pokemon con a slush bomb que le hace un buen daño un buen daño un poquito menos la mitad pero decido quedarme y seguir atacando porque monco otra vez como slush bomb ahora el pokemon dice youtube que es un golpe neutro en contra mi pokemon ya que soy parte veneno y parte tipo hierba no en el cambio envía minshu minshu pero yo llamo a mi ross raid para ver qué tipo de ataque va a usar y yo envío a mi crecelia pero va a usar youtube que es efectivo en contra mi crecelia le hace un buen daño casi la mitad veo que se puede mantener un life orb pero bueno no me preocupa aún pues porque ya que recién la batalla ha comenzado envía a su sebo light usa el trick mientras cambiando los objetos y a mí me da el choice card mientras que él obtiene el chesterberry pero yo uso el ice pins tratando de hacer todo lo imposible hay un golpe crítico un poco más de la mitad del daño pero decide hacer un cambio para mandar mi ross raid y para ver si va a usar el toxic pero no va a usar el night shake shake que le hace un daño de 100 puntos de salud así que voy a usar es los pofos no y uso giga bien saber su su vida bien pero no es efectivo en cuanto a su pokemon quizás se pensó que iba a usar el slip para tratando de dormir a su pokemon pero ahora que veo que su pokemon ya está desmitado ya no me tengo que preocupar mucho para hacer dormir a su pokemon es porque bueno ya no hay ningún pokemon que tenga el magic bounce el envía a su raiko usa el substitute pensando que voy a hacer dormir a su pokemon pero ya me sé esa jugada muchas veces he visto es que usan el substitute y no soy capaz de usar el slip ahora pero yo decidí solamente atacar usando un giga drain recuperando una cantidad de puntos de salud su pokemon decide usar poder oculto puede ser fuego o hielo le hace un buen daño a mi pokemon es muy efectivo pero he decidido quedarme usando el giga drain nuevamente tratando de eliminar a su pokemon pero no va a ser suficiente así que he decidido hacer un cambio voy a llamar a mi pokemon pero eso no buscamos un fresco que y puede eliminar a su pokemon a bueno amigos que es porque no tienes estropebrae a recuperar una buena cantidad de puntos de salud hoy envío a mi crecelia su fraco usa con aumentar su ataque especial y defensa especial yo con mi crecelia voy a usar el side shock su él decide usar el substitute pero con el side shock que se concentra más en la defensa física pues voy a ser capaz de romper el substitute y así atacar en la próxima él usa un thunderbolt que no elimina no termina de debilitar a mi pokemon uso el side shock en contra de ese pokemon y termino por debilitar a ese laico así que bueno ahora lo envía su ninja y va a ser un cambio en el quizás prediciendo un cambio pero yo decido quedarme usando el side shock pero no es no las en un daño por ser parte siniestro ya ven mi crecelia y voy a usar mi blasphys para ver qué tipo de ataque va a usar y usa el night slash en contra de mi pokemon que hace una buena cantidad de punto de salud sin 100 la verdad lo que hacen hay 6 así que ahora voy a usar llamo a mi blasphys para usar mi crecelia para así poder usar el spin usa nuevamente night slash de nightshade nightshade y esta vez termina para debilitar a mi pokemon ahora sí pueden enviar un nuevo pokemon y viene a ser rose faint usa recover en contra de mi pokemon así que yo voy a decir usar sleep power poniendo haciendo dormir a esta pokemon de una vez pero de ahí me acuerdo que tiene este pokemon tiene el chesto burry así que se va a levantar en el primer turno ya que la había robado el chesto burry a mí a mi crecelia anteriormente así que va a ser un cambio y envía a su slow bro lo uso giga drain no es efectivo quiere decir pero no es suficiente para eliminarlo un giga drain más sería suficiente para eliminar a este pokemon pero creo que aquí él va a decidir hacer un cambio no estoy seguro si hace un cambio y enviando a otro pokemon envía a niro king y bueno el daño es neutro en contra de ese pokemon porque es parte veneno y parte tierra así que bueno un giga drain más sería suficiente para eliminar a ese pokemon en mi voz suelta tiene un buen trabajo así que veamos que va que poco no envía y viene a ser su mincha usa fake out yo decido quedarme aquí para ver qué tipo de ataque va a usar ahora su pokemon va a usar stone edge creo que usa no estoy seguro lo usa para el oculto es efectivo puede ser que hielo más seguro que hielo así que no lo debilita mi pokemon lo aguanto muy bien yo voy a usar los bomb para debilitar a su pokemon de una vez por todas y así es lo va a debilitar a su pokemon ahora solamente creo que le queda dos pokemones que vendría a ser volar y por último es logros porque más psíquico pero él decide usar su 6 volar uso giga drain en contra de su pokemon el hago un buen año pero bueno estoy con estoy con un punto de salud más de los 100 el sigo usando la y 6 así que bueno voy a decidir eliminar hasta pokemon una vez por todas pero él decía hacer un recoger en contra de mi pokemon tiene un recoger para que recupera buena cantidad de puntos de salud nuevamente usan ahí 6 y bueno yo voy a usar warcharge en contra de pokemon pero está haciendo lo inevitable usando recover haciendo esta batalla un poco más larga pero yo he decidido quedarme seguir atacando a nuestro pokemon hacer todo el daño posible y bueno esperar que lo elimine poco a poco porque ya estoy viendo que es tanto daño que está causando nuestro pokemon decide hacer un cambio bueno ya pensando ya o sea hace el cambio para terminar la batalla de una vez recibe el warcharge y no lo elimino a su pokemon pero un siguiente ataque un segundo warcharge sería suficiente para eliminar a ese pokemon pero decide hacer un cambio manda a su sableye sableye no aguanta muy bien ese ataque y voy a eliminar a ese pokemon ahora solamente le queda el slow gross pokemon psíquico yo tengo el cheese plane uso el warcharge y eso va a ser la batalla espero que les haya gustado la batalla no olviden comentar y suscribirse no y bueno esto será todo y hasta la próxima batalla bye